Muchas gracias. Tenemos un héroe realito. Muchas gracias por haber venido esta noche a este primer encuentro. Inolvidable para nosotros. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Es encontrar acá en Morelia esta noche En sus ojos preciosos que nunca encontrará Yo te digo Yo te digo Ya he partido mucha agua Que bajo el estupante me ha asombrado Y me falta la inspiración Y puede ser Que suene algo desafinado Es que a veces en estos tiempos Me desafina el corazón No marques las cartas Simplemente las Hátenme a escuchar Estar 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 de presente En ese lugar No darás No darás amarr No darás No darás No darás Duarte Eles No dari O darás No darás Dale es dar, dale es escuchar, dale es acompañar, dale es amar